Seguimos aquí en la feria del libro, la segunda edición, estamos en este caso con Nico, que bueno, con Nico ya hemos hablado, ya todo el mundo lo conoce, pero bueno, queríamos desaprovechar esta oportunidad, bueno, de que seas parte, ¿no?, de la feria, es algo importante. ¿Es la primera vez, la segunda, en las dos veces participaste? No, es la primera vez que participo porque el año pasado no había escrito ningún libro todavía, así que bueno, sí, es la primera vez, el año pasado vine, pero como espectador. Bueno, muy bien, hoy ya entonces tenés otro lugar, ya como expositores es otra cosa, ¿no es cierto? Contanos, ¿cómo vivís esta primera experiencia? Bien, bastante relajado igual, ahora en un ratito tenemos una charla, y bueno, está mi libro ahí con los otros autores locales para quien lo quiera chusmear, comprar, leer, y nada, contento porque como toda persona que le gustan los libros, ver tantos libros juntos, es como estar en, o sea, sí, totalmente. Estás en su salsa. Además, hay encuentros con gente conocida y con gente tal vez no conocida, que eso también, de eso también se nutre, ¿no?, una feria de libros. Sí, total, hay muchas editoriales de la zona, que está bueno porque por eso son libros que no están en circulación así tan frecuentes, son libros que no conseguís en otro lado. A mí es lo que más me gusta, cuando voy a la feria de libros también de Buenos Aires, no busco como las librerías más grandes, sino aquellos libros que por ahí en otro lado no conseguís y que después, bueno, no podés comprar en otra parte. Bueno, Nico, te dejamos porque sabemos que estamos a minutos nada más de esta exposición de autores locales que nos parece interesantísimo, que obviamente te vamos a acompañar. Nico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.